Es indudable que cuando la Sala de lo Constitucional de la pasada Corte Suprema, conociendo de senda garantías de inconstitucionalidad contra el párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 239, profirió su sentencia. Debemos de poner en contexto, porque yo formé parte de un grupo de diputados de varios partidos, que impetramos de inconstitucionalidad la prohibición para que en Honduras se hablara de reelección. Me parece que sólo en los gobiernos totalitarios se conculca el derecho humano de libertad de expresión. Y a consecuencia de eso, presentamos para que esa situación desapareciera. En las dos constituciones precedentes, la de diciembre de 1957, que tuvo como ergo la constitución que arropó el gobierno de la Segunda República, del doctor don José Ramón Vida Morales, en la presidencia de la República y del doctor Modesto Rodas Alvarado como presidente del Congreso, en esa carta fundamental, en el artículo 196, se permitía la reelección. Decide el artículo que quien ejerció la presidencia de la República, cualquier título, no puede ser candidato a la presidencia en el periodo siguiente. O sea que implícitamente estaba permitida la reelección alterna en la constitución de diciembre de 1957. A raíz de la situación de patología política ocurrida el 3 de octubre del 63, en que se separó del poder por la vía de las Fuerzas Armadas al doctor José Ramón Vida Morales, se convocó posteriormente por el gobierno que presidió el general Osvaldo López Arellano del 63 al 65, a un poder constituyente que eligió una asamblea constituyente encargada de formular la nueva constitución. Y en esa constitución, y eso hay que decirlo porque la verdad nos hará libres, el Partido Nacional le cambió la estructura al pasado artículo 196 y prohibió la reelección. ¿Cuál fue el leitmotiv? ¿Cuál fue la causa que inspiró? Que le tenían temor a que Vida Morales, que era un gran líder, pudiera volverse a presentar algún día y ser presidente de la República. Y evidentemente, en esas dos constituciones del 57 y 65, el párrafo ese que contiene el actual párrafo segundo de la constitución no existía. Pero sí existía en otro artículo que no era considerada cláusula pétrea. Bueno, a raíz de esta situación en que se permite la reelección presidencial, aceptada por un grupo de personas y no aceptada por otras, en última ratio, la última voz aquí en materia jurídica la tiene la Corte Suprema de Justicia. Es el máximo tribunal en Honduras.